Gracias a las personas que ayudaron, mi mamá con el 15 también, con ustedes trabajamos, con ustedes trabajamos, hicimos esta fiesta que salió bonita y estoy feliz que todos ustedes fueron aquí en mis 15. Así que les doy gracias también. Gracias. 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 Gracias a todos, la verdad, gracias a todos por su apoyo, por ser esta noche una noche espectacular para mí. Pero, la que estima la clase. Gracias. 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 ace you sargent. Sumidt, thank you Mr. Hall, thank you MissMM, thank you for pushing me to get good grades, so yeah, I just want to say thank you, thank you for everyone for coming to my party. y disfrutar de la partida. ¡Hasta la divertida! ¡Saboya, saboya, saboya, saboya para Quinceañera, ¿cómo dice, cómo dice? Ok, suena a smoke. Mi hermana quiere decir algo. Espera. Gracias a todos por venir a mi hermanos Quinceañera. Gracias a mi mamá que ella no durmió. Que ella hizo mucho. Gracias a los que vinieron. Gracias a todos los que nos ayudaron. Gracias a todos los que no hablan español. Gracias a todos los que no hablan español. Gracias a todos. Gracias a todos los que me he llegado. I'm just too excited I can't Mira nada más La hermanita Se lució hablando Qué bien Felicidades ahí la hermanita Y espero que cuando Cumpla 15 años Todavía estamos vivos Y nos invita a esos 15 años Ok, no se diga más Señoras y señores Vamos a brindar pues por la felicidad De la quinceñera Pero yo quiero decirle Que sea feliz Quiero desearle que sea feliz por siempre Y para ser feliz solamente se necesitan Cuatro cosas Estar bien contigo misma Estar bien con tu mamá, con tu familia Estar bien con el prójimo, con los demás Y para ser feliz También solamente se necesita Valorar lo que se tiene Y con eso se puede ser feliz No se diga más Señoras y señores A ver La cordial invitación Para todos Para que se pongan de pie Para brindar por la felicidad De la quinceñera Todos La cordial invitación Y dice Arriba Abajo Al centro Y para adentro Salud 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 Salud